hola a todos se preguntarán por qué susurro y estoy aquí escondido pero creo que la palabra escondido es la clave hola a todos soy zeta bienvenido a otro episodio de MekayamTV estoy aquí en Red Dead Redemption escondido porque yo andaba cabalgando oh rayos 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 aquí cabalgando metiéndome mis cosas cuando de repente simplemente entras y ya alguien te empieza a molestar entonces pues empieza un duelo yo me imagino que esto es como un free for all gigante en todos contra todos mundo abierto este mapa y miren y viene otra vez a rayos este video es cuando recién empezaban el Red Dead Redemption y aquí estaba sufriendo los inconstantes disparos de estos porque son dos y aquí está otro y luego viene alguien a otra vez lo mato y luego llega alguien a ayudarle bueno en fin no me metí con ellos pero ya se empezaron aunque se me hace divertido eso molestar gente no aunque creo que no es tan divertido cuando te molestan a ti a ver ahora a ver si puedo huir en mi caballo ok ups no sube por ahí si no ya me encontraron jajaja no me pueden dar bueno creo que es un clan de los escorpiones no sé si por molestos o algo pero en fin super original su Denver Tag en fin a ver estoy aquí tengo una idea no les voy a demostrar bueno que iba ah si estoy conociendo el juego y toda la cosa espero que les haya gustado fin de la transmisión Gracias.